A continuación hablaremos de las declaraciones de Ronaldinho sobre el mal momento por el que está pasando Leo Messi en el Paris Saint Germain. Veremos cómo Cristiano Ronaldo se ha quedado fuera de los cuartos de final de la Champions, al igual que lo hizo en días anteriores el propio Messi. Hablaremos del futuro de Ángel Di María y de la opinión de Río Ferdinand sobre el Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las declaraciones de Ronaldinho sobre Leo Messi. El brasileño Ronaldinho Gaucho, antiguo estrella del Barcelona, aseguró este martes que para él es difícil que alguien le pueda cuestionar algo al astro argentino Lionel Messi, recientemente silbado por los hinchas de su actual equipo, el Paris Saint Germain. Messi no está en un gran momento, pero para mí es difícil cuestionar a Messi después de todo lo que ha hecho para el fútbol. Yo estoy seguro de que pronto volverá a conquistar títulos de nuevo y volverá a ser considerado el mejor del mundo. Que para mí no ha dejado de ser, lo explicó en la rueda de prensa. Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005 cuando militaba en el Barcelona, se encuentra en México para ser investido del Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca, ciudad ubicada al centro del país. El campeón del mundo con la selección de Brasil en Corea-Japón 2002 defendió a Messi, quien ha sido certificado por los seguidores del Paris Saint Germain por la eliminación en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid y también dio palabras de apoyo al Barcelona. El Barça está en un momento difícil. Ojalá se recupere rápido porque es un club al que le tengo mucho cariño, afirmó. He visto todo lo que pasó en Querétaro y para mí es difícil de creer porque he vivido ahí. Jamás imaginé que pasaría algo así. Envió un fuerte abrazo a todos los amigos que he hecho en Querétaro. Espero que dentro de poco puedan tener una vida y un fútbol normal, comentó. Ronaldinho señaló que para él ser elegido como un nuevo miembro del Salón de la fama de Pachuca, en el que están figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, es igual de importante que ganar un Balón de Oro. La investidura es un momento especial porque estaré en donde está tanta gente importante del medio del fútbol. Para mí es como un gran premio, no cambia nada, es una gran emoción, gran alegría de poder participar en un momento así. Sentenció. Por tanto, esto es lo que opina Ronaldinho. Vamos ahora a hablar de la eliminación del Manchester United de Cristiano Ronaldo que se une a la eliminación del Paris Saint Germain de Leo Messi. La Champions League sigue adelante y cada vez son menos los equipos que restan en la competición. Ya son seis los que avanzaron hacia los cuartos de final y este mismo miércoles se conocerán a los otros dos miembros que harán así un total de ocho. La máxima competición a nivel de clubes en Europa vuelve a reunir a las mejores ocho plantillas del panorama futbolístico en el viejo continente. Equipos que, sin duda, venderán cara su piel para llegar a la ansiada final. Muchos son los que se quedan en el camino. Algunos simplemente porque fueron inferiores y otros porque quizás no tuvieron su mejor día. Pero una vez más, las dos grandes ausencias a nivel de futbolistas serán Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Al igual que sucediese en la edición pasada, tanto el portugués como el argentino no estarán presentes en los cuartos de final de la Champions. El Paris Saint Germain no consiguió mantener su resultado de la ida y acabó siendo superado por un Real Madrid que volvió a demostrar por qué es el rey de esta competición. El último en sumarse fue el uso que se marchó de vacío en los dos encuentros que el Manchester United disputó ante el Atlético de Madrid. Dos futbolistas que eran unos fijos en los duelos cruciales por levantar los títulos pero que ahora parece que se van acercando al final de una era como poco histórica y difícilmente inigualable. Sin embargo, ellos dos no son las únicas grandes estrellas que se echan en falta en esta ronda de la Champions League. Otros dos galácticos compañeros del argentino como Neymar o Mbappé. El primero de ellos venido de más a menos con el paso de los años y la acumulación de lesiones, mientras que el segundo está en su mejor momento deportivo y con muchas alegrías aún por dar a su actual club o a su nuevo club. Otra gran joya que no estará en lo que resta de competición será Erling Haaland. El delantero por cuyo fichaje se disputa media Europa fue prematuramente eliminado en la fase de grupos con el Borussia Dortmund y qué decir de todo el elenco de estrellas, aunque bastante venido a menos, del Barcelona que se encuentran disputando la Europa League tras muchos años sin hacerlo. Pero por ello la Champions no deja de ser menos Champions. El espectáculo y la emoción estará servido en esos apasionantes grupos que dictamine el sorteo del próximo viernes. La potencia goleadora actual de The Best, Robert Lewandowski, el todopoderoso City de Guardiola o el tridente ofensivo letal de Liverpool formado por Mané, Salah y Fermino. A todo ello ya hay que sumarle la magia de Joao Félix junto a la garra rojiblanca y quién sabe si ha Blau Vic o compañía. Desde luego que decepcionante precisamente no es que se presente la recta final. Vamos a hablar ahora del futuro de Ángel Di María. Corren tiempos de mucha inestabilidad en el seno interno del Paris Saint Germain tras la caída en Champions League en octavo de final. La figura de muchos jugadores claves en la plantilla está siendo muy cuestionada. Con Eymar Junior y Leo Messi, como los dos casos más graves, y ahora es otro argentino, Ángelo Di María, el que complica aún más las cosas en el proyecto de Nasser Alcalafi en París. Según los últimos reportes de récord, diario de prestigio portugués, el futbolista quiere abandonar el club galo el próximo verano y regresar al Benfica, equipo en el que pudo disfrutar de su primera gran experiencia europea antes de poner rumbo al Real Madrid. Aunque en lo personal aguarda una relación muy especial con la pulga, la llegada de este al Parque de los Príncipes fue determinante para relegar a Di María a un rol secundario que, con el paso de los meses, ha ido colmando su paciencia hasta tomar una decisión. Es cierto que tanto el argentino como Neymar han sufrido algunas lesiones a lo largo de la campaña que han permitido su entrada en escena con gran asiduidad. Pero en los momentos clave, Mauricio Pochettino ha apostado por los ex futbolistas del FC Barcelona dejando en el olvido al atacante Rosarino de 33 años, al que la FI cerró un acuerdo con el jugador la temporada pasada para extender su compromiso un curso más, hasta 2022, con una opción de alargarlo otro a mayores. Pero no parece que el protagonista esté por la labor de aceptarla y menos si el Benfica, club al que tiene especial cariño, se ha postulado como un destino más que atractivo para él. Cabe señalar que uno de los detonantes que impulsará a Di María fuera de París el próximo verano es el gesto que tuvo el técnico argentino con él en el último encuentro de la Champions. El futbolista solamente diputó 10 minutos en el Bernabéu cuando la aportación de muchos jugadores en la segunda parte fue transparente. Es cierto que Pochettino está en la cuerda floja y tiene muchas papeletas para abandonar París el próximo verano, pero aún así la decisión del atacante es firme, no renovará y, si nada se tuerce próximamente, el Benfica le hará hueco en sus filas ocasionando otro problema de gran entidad con el pupilo de Jorge Méndez como gran protagonista. Y ya para acabar vamos a hablar de la opinión de Río Ferdinand sobre el París Saint Germain actual. Río Ferdinand estuvo como comentarista del partido de Champions entre Real Madrid y el París Saint Germain en la cadena de televisión británica BT Sport y no perdió la oportunidad de criticar al conjunto francés que cayó eliminado tras un hat-trick de Benzema. Hoy vemos cómo el equipo se derrumbó y no es solo un episodio de una temporada. Es algo que sucede continuamente todos los años. Con la experiencia que tienen, el talento que tienen, especialmente en áreas de ataque y con los grandes jugadores internacionales que tienen, creen que van a tener la oportunidad de ganar la Champions, pero caen en cuartos de final, en semifinales o pierden en la final. Es algo que sucede continuamente. Son un equipo disfuncional, creo que eso resume bastante bien su forma de jugar. Comentaba la leyenda del Manchester United. Para el ganador de la Champions en 2008, la derrota del París Saint Germain frente al Madrid no fue culpa de Mauricio Pochettino. No creo que podamos señalar con el dedo demasiado a Pochettino cuando ha sucedido temporada tras temporada. Creo que depende del entrenador crear esa cultura en la que no entren en pánico. Pero en este equipo hay egos masivos y hay jugadores que son verdaderas estrellas, añadía. El Internacional con Inglaterra opina que tener a uno de esos jugadores, Mbappé, Neymar o Messi, permite que todos trabajen para él y que tener tres de ellos hace que sea casi imposible competir al más alto nivel. No puede trabajar con la intensidad que probablemente necesitas para ganar un torneo como la Liga de Campeones, concluía Ferdinand. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!